Este pronóstico del tiempo es auspiciado por Cargill de Skyler, Nebraska. Hola amigos de Telemundo, Nebraska. Feliz jueves para todos. Después de tanta lluvia y hasta nieve en nuestro estado, les comento que ya desde el día de mañana, el señor sol vuelve a ser protagonista de nuestros días, con un día bastante seco para todo el estado de Nebraska y muy soleado. En cuanto a las mínimas temperaturas esta noche, todavía estarán bastante frías, pero esto se compone para el día de mañana. Les comento que al oeste de Nebraska hasta 28 grados podrían descender las mínimas temperaturas y esa área está en alerta por hielo para esta noche. Las máximas, que es lo que me tiene bastante contenta, vuelven a estar entre 60 y hasta 66 grados para todo el estado de Nebraska. Omaha tendrá sensación térmica de 70 grados, pero los próximos días en la ciudad de Omaha, como les vengo diciendo, 65 grados la máxima, con un día parcialmente soleado. Sábado nuevamente 66 grados la máxima. Y este domingo, día de la madre, 67 grados la máxima. A disfrutarlo.